El jubilado dueño de esta casa de Ringelet fue víctima de un ataque violento. La familia atraviesa una situación emocional particular y con esa carga el hombre regresaba a su casa después de un largo día. Al llegar fue sorprendido por tres hombres armados que lo redujeron. Con amenazas lograron ingresar a la vivienda donde robaron efectivo y algunos electrodomésticos. Pero eso no fue suficiente. Después, los ladrones tomaron el Audi negro del vecino y escaparon rumbo a la zona del mercado regional de La Plata, donde llegó a verlos la policía, aunque sin poder atraparlos. Mientras pasan las horas y la familia aguarda el hallazgo del auto, la casa permanece completamente cerrada. Gracias. 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 Gracias.